TIGREDICIÓN Buenas tardes para todos, gracias Gus por invitarme, la verdad que para mí también, es un orgullo estar acá, te quiero mucho, lo sabes, no me gusta mucho esto, me da mucha vergüenza, soy muy tímido, pero nada, cuando me invitaste no podía decir que no. Gracias, en serio, pasaron uno, dos, dos días, tres días, ya sos jugador, exjugador, seguís jugando, digo, ¿cómo juegas en la cabeza tuya? Hay un gris ahí todavía, no, no, sí, ya soy un exjugador, la verdad es que bueno, algo te contaba fuera del aire, me hablé con Diego, con varios de mis compañeros, me pidieron que los acompañe hasta fin de ciclo, sea el 2, sea el 6, ojalá sea el 6, y estoy convencido que así será, Y nada, obviamente que sí, les dije que sí, con total libertad, si tengo que estar en el banco, estoy, si tengo que acompañar desde afuera, hoy creo que mi función es más importante, o mi función, no sé si más importante o no, pero es desde afuera, así que te diría que no varía mucho si voy al banco o no, pero sí voy a entrenar hasta el último día, y después sí pasaré al retiro definitivo. Pato, es difícil hoy en el fútbol argentino la referencia de un nombre con un equipo, con un club, porque, a ver, los jóvenes se van muy rápido, si te va bien, te vas rápido, te buscan de otro lugar, y vos te transformaste en referencia para Tigre, digo, la gente te despedió llorando, la gente lloraba en la cancha el otro día, y vos llamás mucho al club, digo, ¿por qué se dio eso? Sos un tipo hecho además en Tigre, te tocó irte en algún momento y siempre estuviste cerca igual, ¿a qué se debe? Sí, primero no estoy entero todavía, puede ser que flaqueé en algún momento, pero... No hay problema. No, no, ¿por qué? Entiendo que porque fueron muchos años, yo tengo 40 y llegué, si no recuerdo mal, a los 15 años de Tigre, entonces son 25 años, no me fui, un poco dije en la conferencia de prensa, las veces que decidí irme fue primero de mutuo acuerdo y después entendía que había un desgaste, ya eran muchos años, fueron muchos cambios, entonces a veces acomodarse a primera división después de estar a punto de ir a la C, y el cambio fue rápido desde lo deportivo, costó desde lo institucional, entonces hubo desgastes de las dos partes, por eso es que me fui, si hubiera sido por mí, tal vez hubiera jugado toda mi carrera en Tigre, ¿por qué? No sé, lo siento así, también es cierto que Tigre es un club cómodo, donde se trabaja cómodo, donde los grupos siempre suelen ser lindos, amigables, solidarios, entonces no sentía la necesidad de irme, de conocer otro lugar, sí, después cuando me fui, la pasé bien, reconozco que fue una experiencia linda, pero en Tigre, no sé, hay que vivir Tigre, es un club de verdad muy lindo, me pasa a mí, que soy nacido ahí, pero también los que vienen de afuera, les pasa lo mismo, cuando se van, todos extrañan, se van a clubes por ahí de otra dimensión, de otro país, y te hablan de Tigre, que quieren volver a los tres años, a los cinco, pero todos quieren volver, así que algo genera Tigre en el jugador y sobre todo en el ser humano, y creo que tiene que ver con que los grupos que hemos formado en Tigre estos últimos años, te hacen sentir cómodo. Bueno, vamos a hablar un rato de tu carrera también, de tus momentos, de los entrenadores, ¿cuál fue el mejor pato? ¿Cuál fue el mejor galmarini, o el que futbolísticamente vos quizás mejor te sentiste, algún año en particular? Viste que a veces, quizás no coincide con un logro, ¿no? Porque vos a veces te sentís bien y decís, che, yo me sentí bien en aquel momento. No, no sé, no me gusta hablar de mí, nunca me sentís bien, bien. Creo que tuve suerte, todos necesitamos esa cuota de suerte. Viste muy importante en el ascenso a primera y en las primeras fechas en primera, digo, por esto de los goles con Chicago, el gol en gimnasia de mitad de cancha. En verdad, yo creo que me acompañó el equipo. Entonces, como Tigre venía en ascenso, el equipo primer semestre en primera, peleamos un campeonato, venía a hacer, creo que nueve goles en el ascenso. Entonces, como que, debutamos en primera y tengo la suerte de hacer un gol, pero no, de verdad creo que nosotros teníamos un equipo que era la base de que venía de primera vez metropolitana, que había conseguido el bicampeonato y como que todos nos conocíamos, nos fuimos acomodando, era, repito, un grupo hermoso, con un técnico en ese momento que era Dieguito Caña, que te daba una libertad y una confianza y él un tipo tan transparente que te daban ganas de defender la muerte y creo que tenía que ver con eso. Pero no, si yo tuviera que decirte en qué momento, siempre me parece que fui como un jugador de cinco puntitos, que el equipo me acompañaba y era más fruto de mis compañeros que de lo mío, de lo propio, de verdad. Pato, ese Tigre es el mejor Tigre que compusiste, obviamente después hay Tigres campeones, pero me acuerdo de ese doble cinco de Castaño, de Román, con Blengio atrás, con Morel, con el Chino, quizás es la nostalgia de momentos pasados, ¿no? Pero es el mejor equipo de todos los que formaste. Sí, yo si tuviera que elegir uno, entiendo que es ese, pero esto es a título personal y gusto personal, pero sí. Para mí el Tigre de Caña, no sé, jugábamos con línea de tres, pero atacábamos, hacíamos goles, teníamos la pelota, éramos protagonistas, hasta en ese torneo le ganamos a River 4-1, creo que le ganamos a Boca, no sé. Era un equipo que transmitía algo, creo que tiene que ver lo que transmitía Diego, Diego, no sé cómo explicarlo, es una persona, para el que lo conoce me va a entender, porque es una persona recontra sincera, transparente, buena, humilde, llegó el ocho capitán de Boca y se llevaba la pelota al hombro, levantaba el agua, traía las colchonetas, él nos, desde el ejemplo, transmitía algo que a mí me quedó marcado para siempre, entonces creo que eso también nosotros lo valoramos mucho, de hecho, el ciclo de Diego arrancó muy mal y nosotros fuimos a buscarlo a pedirle que se quede. ¿Arrancó con un montón de empates seguidos hasta ahora? Creo que habíamos jugado nueve partidos, empatamos siete, perdimos uno, perdimos dos, no me acuerdo, y nosotros lo fuimos a buscar para pedirle que se quede, y a partir de esa charla que tuvimos con él, que revé de su situación y se queda, empezamos a ganar y conseguimos lo que conseguimos. ¿Qué te dejó Pato Tigre en tu vida? ¿Qué te marcó Tigre en tu vida? ¿Y qué pensás que le dejaste vos a Tigre? Vamos a arrancar por el principio que es más fácil. ¿Qué me dejó? Todo. Lo dije y lo siento así. Tigre me dio la posibilidad de ser mucho más que un jugador de fútbol profesional. Tigre me formó, me cuidó, me sentí querido, los compañeros y sobre todo cuando apenas llegué a Tigre me recibieron sin prejuicio sabiendo que yo era el hijo de él, después que a mí eso me costó mucho. Nada, me dio la posibilidad de vivir de lo que uno sueña y anhela de chiquito. Todo me dio Tigre a mí. La verdad me dio muchísimo más de lo que yo hubiera imaginado. Cuando yo debuté fue una situación rara, los jugadores profesionales de Tigre estaban en huelga y no podían jugar, entonces nos mandaron a los chiquitos del Blandela a jugar. Yo había jugado el día anterior en la quinta categoría y al otro día jugué y nada, me dio esa posibilidad de debutar. Y ahí pensé que era el sueño cumplido porque la realidad, tenía 20 años y estaba jugando en la cuarta de Tigre entonces pensé que no iba nunca más a ser jugador de fútbol, que no iba a vivir de esto y nada, Tigre me dio la posibilidad. Así que nada, para mí significa muchísimo más que un club de fútbol. Es mi casa y yo lo siento así y lo cuido y lo valoro y cuando vienen otros compañeros míos intento de inculcarle de verdad lo que significa Tigre porque para mí es mucho más que un club de fútbol y lo siento así e intento de defenderlo y que los que llegan también lo defiendan de esa manera. Y después, ¿qué le dejé yo a Tigre? No sé, espero que algo. No, no sé. ¿Le dejaste un lugar entre los ídolos máximos de la historia? Sí, yo qué sé, yo intenté siempre de no hablar mucho, de... Una forma de vivir, también una forma de ser me parece, ¿no? Sí, sí, yo soy así como bebé, intento de ser divertido en los momentos más difíciles, nada, ver la parte positiva, cuando las cosas van bien, dejar que todo fluya, no interferir, que los chicos se sienten cómodos, que vayan a Tigre a jugar al fútbol y no tener otra cosa en la que pensar, nada, ser ejemplo, intentar de siempre ser el primero en llegar, el último en irme, en entrenar, en nunca estar en la camilla, en... Nada, creo que lo lógico es lo que hace un tipo y sobre todo que hoy soy un tipo grande, pero no sé qué le dejaría que preguntarle a la gente de Tigre. Pato, de los 393 partidos que tenés, te quedás con la noche de Córdoba en el 2019, pese a que no jugaste, o hay algún otro, y después preguntarle también por aquel partido frente a San Pablo, ¿no?, repasando tu carrera, que imagino que habrá que dar una espina ahí. Sí, sin duda el partido más importante mío, y sobre todo en la historia del club, es la noche donde ganamos nuestra primera estrella en Córdoba, imagínate 120 años de historia, en ese momento creo que eran 118 años de historia, y era la primera que Tigre ganaba un torneo. Y después lo de Brasil, sí, lástima, bronca y potencia sobre todo, creo que no había posibilidad de ganar desde lo futbolístico, no había posibilidad de ganar la final. ¿Fue bravo ese vestuario, Pato? ¿Fue duro? Sí, fue duro, sí, sí, la pasamos mal, nada, y todo inentendible, porque después uno se retotrae en el tiempo, y fue al principio en el hotel, el día anterior no nos dieron la cancha para hacer la... Sí, 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 el reconocimiento. Nada, y después lo que pasó sí fue una locura, lo que pasó en el vestuario, la verdad que inentendible aparte, inentendible, porque no ganaban 2 a 0, terminaba para mí por escándalo el partido, porque había mucha diferencia, de verdad. Sí, se jugaba Luka Moura, era un equipazo. Sí, no, un equipazo. Los cuatro de arriba eran, los tres jugaban en la selección, el otro era... Luis Fabiano, acá igual fue cerradito el partido en la moneda. Sí, pero no, 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 no hubo equivalencia para mí, no, 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 pero bueno, de asesinado. No hacía falta, ¿no? No, claro, no hacía falta, eso es lo raro, eso es lo raro. Claro, claro. Nada, después también la Conmebol de ese momento, a nosotros vino el árbitro, a mí y a Pipo, y nos dijo, tomen la decisión tranquilos, y cuando estábamos tomando la decisión con el cuarto, ya empezaron los juegos artificiales, pero nada, ingenuos también nosotros, es la realidad. Nuevos, verdes, todo, viajamos a Brasil sin custodia, sin nada. Bueno, pues es aprendizaje a veces también, ¿no? Da igual. Digo, forma parte de eso. Agarrás a la familia y te vas a comer una asada de los de tu viejo, llegás y estás moriendo. Disculpame, yo te corté. Yo te corté un poco con la dulzura, yo sé, es el homenaje al Patito Balmarini, pero yo necesito saber cómo comerte un asado con moria, o sea, es la de la tele, es más tranquila, es distinta, es lo mismo. Lo mismo de la tele, exactamente igual, divina. ¿Cómo te saluda? Llegás, ¿cómo te saludas? Y es todo, para mí fue todo un evento el primer día, ¿no? No, no, fue fácil. Comimos en casa un asadito, llegaba moria, yo estaba acomodada las cosas. No, la verdad que divina, así como se la ve, divina, súper atenta, y sobre todo que lo veo a mi viejo muy feliz, hoy a los 80 años, conseguir pareja y verlo feliz y ver a ella feliz. Conviven, están, van, vienen, parecen donenito de 18, así que, nada, eso ver a mi viejo feliz a esta edad no tiene precio, pero más allá de eso, de verdad que súper atenta, cada vez que viene a mi casa le trae regalito a mis hijas, nada. La verdad, una genia total. ¿Y si hace el casorio o no? Ah, eso no sé, eso ya no sé, no crees. Calmarini no es fácil, también viejo zorro, ya, viste, ¿no? Fernando de Chango. Aparte la ganché boca, lo que era. No, no, esa no la veo, pero porque Fernando de Chango es zorro, viejo. Es dupla igual, ¿no? ¿Viejo y moria? Sí. ¿No? Sí, bravo, no, no, pero sí, sí son... Hagamos una soga igual, Montoya. Hubieron recorrido los dos, pero, pero por ahora sí, ahora sí, se encontró. Ponete auriculares, Pato, un segundito, tenemos un oyente, tenemos un montón de oyentes, tenés uno para que escuchen, vamos para un oyente, porque nos está escuchando mucha gente, nos escribe, y por supuesto agradecidos a todos ellos. Dame uno, dame uno para que el Pato lo escuche. Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Habla Javier de Victoria. Bueno, este es un mensaje para el Pato, gracias Pato por todo lo que nos diste a los hinchas de Tigre, y quería hacer una pregunta. A partir de diciembre, ¿se vendrá Pato presidente en el Club Atlético Tigre, ya que hay elecciones? Abrazo grande. Servianito. Ah, bueno, primero un abrazo para Javi. Arrancó. Tranquilo, ¿no? De cero a mil, Javi. Podemos seguir hablando de Moria. No, Moria es una género. No, bueno, primero, al contrario, el agradecido soy yo, ya lo dije, los voy a extrañar mucho, muchísimo, más allá de la gente, no sé cómo voy a llenar el vacío que me deja el fútbol, el tigre, la gente, la adrenalina, etcétera, pero bueno, hay que seguir y después, no, no, lo digo bien porque por ahí suena... Nadie me invitó a participar en el club, no lo digo mal, al contrario, y sumado a eso, entiendo que en donde yo siento que pudiera sumar, que bruto, pudiera sumar, está el Chimi Blenjo y es un campeonato histórico con la reserva, en la parte del fútbol está el Chino Luna y lo está haciendo, la verdad que impresionante, vive en la oficina del club, del presidente, ¿qué te puedo decir? Agarró al club hundiéndose en la C y hoy es un equipo instalado para mí definitivamente en primera, así que nada, no tengo más que apoyar, y como dije en la conferencia en prensa, cuando el club me necesite, del lugar que me necesite, voy a estar disponible porque yo no tengo manera de agradecer todo lo que me dio, tanto la gente, el cariño, como lo que me brindó Tigre, así que cuando me necesiten ahí ya estaré, pero hoy siento que no hago falta, que hoy lo que hay que hacer es apoyar lo que está, que la verdad que está buenísimo. Pato, presente, furioso, ¿qué tiene? Siempre hablas muy bien de Diego Martínez, ¿qué tiene Diego? ¿Por qué hablás tan bien de él? Y además, es lógico, ¿no? Ascendió y llevó a Tigre a pelear campeonato, o sea, la realidad casi que habla por sí sola, ¿no? Sí, a mí, de Diego, primero era un técnico que me gustaba, sin conocerlo, previa a la llegada de Tigre, yo hablé con él porque sus equipos, la verdad, hablaban por él, nosotros habíamos jugado un amistoso con, yo ya lo había, tengo un amigo en común, entonces en Ituzangó había ido a verlo, y era raro que un equipo de la D juegue de la forma que jugaba de Ituzangó, después nos tocó hacer un amistoso contra Cañuelas, nos ganó Cañuelas 2 a 0, estaba en la C en ese momento, y la verdad que me pasó lo mismo, que dije que bien juega este equipo, fuimos a, emprendamos a Estudiantes Buenos Aires, nos ganó 3 a 0, en ese momento creo que estaba en la B Metropolitana Estudiante, y nada, de seguir el recorrido, de mirar sus partidos, de preguntar, porque, nada, me gusta el fútbol, me apasiona, entonces cuando veo un técnico que me gusta, pregunto, y nada, había hablado con Diego, creo que 6 meses antes de que llegue a Tigre, él ya le había dado la palabra a Godoy Cruz, que se iba a Godoy Cruz, no le fue bien en esa primera etapa, en primera, y nada, cuando volvimos a hablar, por suerte vino, y después todo lo que yo conjeturaba, terminó siendo cierto, es un gran entrenador, desde lo táctico, te diría que es muy bueno de... Pero, a mí siempre me llama la atención eso, y digo, es aprender escuchándote, ¿no? Digo, ¿cómo un técnico te captura lo táctico? ¿Qué te dice? ¿Dónde pararte en la cancha? ¿Cómo es pedido? O sea, ¿te marca cómo te va a jugar el rival y sale tal cual? Sí, sí, primero que desde el primer día, vos empezás a laburar el partido que vas a jugar, desde los trabajos, desde los drilles, desde los reducidos, desde su método, y después, no solo que se da, sino que a veces también, esto es un juego de dres, el rival cambia, y él tiene la lucidez en el momento indicado para volver a cambiar, contrarrestar esa táctica, nada, después, le da al jugador esa, la libertad de que el jugador entienda dónde está el espacio, dónde está el lugar, dónde está la superioridad, para ir por ese lado. Te mejora. Te mejora. A los futbolistas lo mejora, y mucho. Te podría dar hoy, por ahí suena, no doy nombres, pero sí, yo he visto muchos compañeros míos elevar su nivel. Retey, Pato, Retey es... vos lo tenés cerca y te entrenás todos los días con él. Nosotros, viendo los fines de semana, vemos un jugador distinto al que llegó en enero, pero completamente distinto. Sí, sí, yo te podría, de verdad, nombrar mucho, por ahí queda feo dar nombres. Bueno, el Tuco, cabrero. El Tuco era suponente en la Vena Nacional, y ahora es un central bárbaro. Bueno, qué sé yo, también. Sí, sí, y los que por ahí no jugaron poco, seguramente, a fin de año, terminen siendo mejores jugadores también. Al menos de entender el juego. Lo difícil está ahí, a veces, vos podés entrenar, entrenar, dar las herramientas, y nosotros no poder entender de lo que estamos hablando. Él te da la posibilidad de entender el juego. Y después, a partir de eso, es todo mucho más fácil. Más allá de que, pues, tenés que entrenar como entrená él, tener el conocimiento que tiene él, conocer los rivales como los conoce él, tener la claridad para decir lo que querés decir. Tiene un montón de cualidades importantes, pero si vos... Digamos, yo te tengo que mencionar una, desde lo táctico entiendo que es, de verdad, demasiado bueno. Dentro de los entrenadores que tuviste, ¿hay alguno que no te haya dejado nada? Y te iba a preguntar por Saba, que estuvo poco en Tigre, y la campaña que está haciendo. No. Saba, muy buen técnico. Tuvo la... algo de Tigre, tuvo la mala suerte de llegar en un plantel que estaba caído anímicamente, en un momento de club complicado, donde se veía venir lo que terminó sucediendo, que fue el descenso, pero no, no, el Colorado también. Súper técnico, súper persona, un temperamento y una personalidad espectacular para la dirección técnica. Sí, hubo técnicos, varios técnicos no me dejaron nada, obviamente no voy a dar nombres, pero sí. Y también de eso se aprende. Hay muchos que te diría que todo lo que hicieron yo haría lo contrario, hay otros que desde su ego arruinaban por ahí lo que podían llegar a saber. Tuve de todo, tuve muchos técnicos, y sí, tuve de todo. Tuve muy buenos como Diego Martínez, como Simeone, como Pipo del manejo de grupo, al igual que Pedro Troglio. Facu es muy parecido a Diego Martínez, con otra cabeza, también es cierto que el fútbol fue evolucionando y a pasos agigantados. Yo hasta los 33, te diría, no tuve técnicos que me enseñaran a entender el juego. El primero que tuve fue Simeone, que era un adelantado total. ¿Ah, sí? Sí, sí. Simeone, sí. ¿Para tenía un equipazo? Sí, también. Y bueno, mirá, yo estoy diciendo que con el Cholo era un adelantado, teníamos un super plantel y terminamos último. Claro. A veces, no sé, las circunstancias, los momentos de los clubes, de los jugadores. A mí veo situaciones en algunos clubes hoy que me hacen recordar a la de River de ese momento y ves a los equipos atados, dubitativos, que todo les cuesta, que van ganando y ya empiezan a sentir el miedo a ganar y lo terminan perdiendo. A veces los momentos de los clubes también influyen mucho. Pato, recién te escuchaba cuando hablabas de la posibilidad de ser dirigente, hacías un raconto de que hoy en Tigre están todos los lugares donde podrías estar ocupado. ¿Vos te fuiste preparando para el día después? Desde lo anímico, es decir, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo consumo mis horas? ¿Cómo paso el día? ¿Lo fuiste elaborando? ¿Lo fuiste pensando? ¿Cómo te imaginas, por ejemplo, no sé, el 10 de febrero, cuando estés el plantel entrenando y ya con el campeonato jugándose? Sí, la realidad es que uno, lo fui elaborando, aparte como que el fútbol me fue expulsando, ¿no? Es que yo tomé la decisión porque no soy un loco. Si hubiera jugado 15 partidos, seguía. Seguía. Sí, yo me preparé cuando sentí que no, que el fútbol no iba a ser para mí, no iba a ser lo mío. Hice el profesor de Educación Física, después hice el curso técnico, hice posgrados en Educación Física sobre el fútbol. Me fui formando, la realidad es que tengo otros negocios, tengo gimnasios, pero no, no estoy. Si vos me decís, ¿estás preparado? No, estoy lleno de miedo, de temores, la incertidumbre de qué voy a hacer, de qué voy a vivir, de qué voy a completar el tiempo. Nada, es súper difícil. Supongo que debe ser parecido a lo que le pasa, no sé, uno, yo vengo pensando, a un jubilado que vos laburaste acá en DirecTV 40 años y te tenés que, bueno, debe ser algo parecido, también que somos más jóvenes, pero yo no hice nunca otra cosa que no sea esta, de jugar al fútbol. Me decís, venís acá, Gusti me invita a partir, y yo qué sé. Y veniste, Pato, mirá que está la puerta abierta, se ve en el Mundial. Nada, es todo, pero nada, algo voy a hacer y hay que ponerle el pecho a la situación que va a hacer, no queda otra. 11-36-31-103-1, muchos oyentes, dame un par de mensajes más, dale, dale. Bueno, hablar del Pato sin que se me corte la voz va a ser difícil, pero bueno, creo que las palabras no alcanzan, un audio breve no alcanza para describir lo que uno siente, lo que uno piensa. Tuve la posibilidad de conocerlo y de compartir con él desde que llegó al club. Tuve el placer, la suerte de ser la persona que lo fichó en las inferiores de Tigre, cuando llegó con todas sus ilusiones, de poder llegar a algo lindo en el club. Seguramente, impensado todo lo que logró, pude compartir todas sus dudas de qué iba a pasar, inclusive después de aquel partido donde le tocó debutar a él y a otros tantos chicos frente a Atlanta. Y bueno, después vine a hablar de todo lo que logró en el club. La verdad, es una emoción muy grande, lo quiero mucho, porque no es solamente un buen jugador, un hincha de Tigre como nosotros, es un buen tipo, tiene corazón. Que se haya acordado el otro día de mí en un momento tan importante como fue su último partido, con todas las emociones a mí, yo lo guardo en un costado de mi corazón. Le deseo lo mejor, ojalá sea ligado a Tigre, lo que él haga a partir de ahora, pero lo más importante que sea algo que él lo haga feliz, que lo sienta, que lo haga sentir importante, que lo haga sentir que es lo que él quiere. No quiero que esté mal, como le dije la otra vez cuando lo escribí, así que nada, le deseo lo mejor. Le mando un abrazo grande, lo quiero mucho, no se lo pude dar en persona, pero bueno, estuve ahí como otra tanta gente y realmente me puso muy feliz que la gente le devolviera un poquito de todo lo que él le dio todos estos años a Tigre. Un abrazo grande, saludos para todos y Pato, te quiero mucho. Te quiere la gente, ¿no? ¿Eh? Sí, bueno, una persona especial. Sí, Pablito, bueno, como lo dijo, es quien me fichó cuando llegué a... ¿Uy, quien te fichó? Sí. Sí, bueno, está en inferiores hace... Sí, 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 sí. Yo estoy hace 20 y pico de estar hace 30 años, nada, lo invité a la cancha, como invité a todos los que estuvieron en algún momento de mi estadía en el Matador, al lado mío, que me ayudaron, me aconsejaron, bueno, obviamente Pablo fue uno de esos, y por eso lo invité, le agradecí que haya ido, y nada, en la conferencia presa lo nombré porque de verdad que en Tigre hace un laburo infernal, ese primero en llegar, el último en irse, que se carga de absolutamente todas las inferiores, de todos los fichajes, sabe todo, de todos, así que nada, son de esos laburantes que no se conocen mucho, que no se hablan mucho, pero que son fundamentales para cualquier institución. ¿No está pasando bien? Re bien, re bien. ¿Te quedas un poquito más? Obvio. Tengo tanda cortita, dame tanda, y nos quedamos con el Pato Galmarini, seguimos charlando un rato más a quien puede pasar. En este jueves se viene Goico, y tenemos por supuesto una linda charla todavía por delante. 7 y 35 minutos, está el querido Pato Galmarini aquí en nuestros estudios, está Goico con nosotros también, que se suma a la charla, Goico querido. ¿Cómo estás, Gut? ¿Estamos bien? Estaba atentamente escuchando. Lo que son las calles, ¿no? Las calles porteñas hasta ahora. No, las calles porteñas, ¿eh? Compré un helicóptero. Qué locura, ¿no? Por favor, o si no... ¿Pero no tenés helicóptero, Sergio? No, lo vendí el año pasado porque... Ah, ok, ok. Porque no querés, eh. Ahora, vigilante. Bueno, Pato, tengo más oyentes, hay mensajes, dame alguno más, no podemos todos, gracias a todos, la verdad, gracias a todos. Te quiere mucho la gente, Pato. Escucha, mirá, mirá, escuchá. Hola chicos, muy buen programa, un abrazo muy grande al Pato. Toda la vida fue un fenómeno, hasta mis visiones inferiores. Entonces, cuando llegó el momento de elegir el mejor compañero, al Pato lo elegían como el mejor compañero. Un abrazo grande, te mereces todo lo que viviste, sos el hincha de Tigre que no pudo jugar al fútbol y se ve reflejado en vos y todo lo que te pasa está todo espectacular, por eso te quiere tanto la gente. Habló Sergio García de San Fernando. Abrazo, Sergio. Ah, le conocí a la voz. Sí, bueno, sí, lo dije en la conferencia de prensa, el regalo más lindo que me llegó de Tigre fue cuando mis compañeros de división me eligieron el mejor compañero, eso no tiene precio. ¿Quién es el mejor jugador con el que jugaste? Yo obviamente, automáticamente pensás en el plantelazo que tenían en River y la proyección que tuvieron muchos de esos jugadores, pero también formaste parte de muy buenos planteles en Tigre mismo, si tenés que elegir uno, podés elegir tres si querés. No, y no sé, fueron varios, sin duda que Falcao fue uno, Montillo en Tigre era de otro nivel y eso que volvía de una lesión, del retiro, pero un jugador de unas condiciones tremendas. El Rubén Bota que jugó en Tigre se fue al Inter. ¿Cómo jugaba ese Bota? Claro, si yo tuviera que decir el más desequilibrante, después por ahí no le fue tan bien, pero fue Rubén Bota, fue de otro. A nosotros hacía... La técnica, ¿no? Nosotros llevamos la final de la Sudamericana y a cuartos de Libertadores con Tigre, gracias a Rubén, que estaba en un nivel superlativo. Después sí, jugué con el burro, con el muñeco, con jugadores, pero ya... Sí, sí, sí. Tenían 37. Estaban viejitos, pero... ¿Cómo fue esa etapa en River? Me costó. Me costó mucho a mí en lo personal, no jugué mucho, venía de un club donde me sentía cuidado, mimado, protegido y vas a un club totalmente distinto. No es excusa, pero llegamos, o yo llegué a un club en una situación crítica. Estaba mal, estaba muy mal, ¿no, River? Mucho peor de lo que me decían a mí. Si hubiera sabido, por ahí mi decisión no hubiera sido otra. Mirá vos. Y te hablo que me llamaba Tigre, River, que es de los clubes, o el club más grande de Argentina, así que nada, uno... yo moría por ir, moría por estar, por sentir lo que era jugar con esa camiseta. La experiencia fue única, inolvidable, la volvería a repetir, pero es cierto que la realidad era dura. Pero faltaban cosas, ¿qué tenía de Bravo? Sí, era Bravo, no se cobraba, muchos problemas internos, el club, sí, los problemas grandes de manejo, el club daba, no sé, entrabas al club y te chupaba la energía, pero nada, me cuesta decirlo porque es un club gigante y me pone contento la realidad que vivo hoy, que es otra, pero sí, no la pasé bien de lo personal, me costó mucho, jugué poco y eso todavía lo hace peor aún, pero nada, es cierto que, de hecho, Falca en ese torneo creo que hizo cinco goles y a los dos meses salió goleador del planeta, había hecho más goles que Messi, y es lo que te digo, que hoy veo ciertos equipos grandes en una situación parecida, donde es difícil jugar, donde es difícil pedirla, agarrarla, arriesgarla, nada, cuando los clubes, yo siento, y después el tiempo me lo fue corroborando, al menos a mí, que los clubes descienden antes institucionalmente que deportivamente, es como que yo sentí eso en River y después vi en otras instituciones algo parecido, que el club desciende antes desde lo institucional y como consecuencia de ello, desde lo deportivo. Pato, digo, a propósito de esto, viste que se habla mucho de las adaptaciones, hablaste de una adaptación, porque a veces para el general de la gente parece que como que pasas a un gran club, porque tenés un buen contrato, la parte emocional como que se da por sentada que tiene que ser buena, digo, que nos puede decir, porque vemos casos de jugadores que en Europa por ahí no terminan haciendo pie o les cuesta, y a veces la gente no lo entiende porque hay una persona más allá de jugador de fútbol. Sí, sí, un poco lo que dije, a mí me costó mucho de lo personal, la adaptación, la competencia es otra, la exposición es otra, más allá de que yo miro siempre la, para ser autocrítico de mi parte, digo, bueno, en un equipo donde las cosas no iban tan bien, yo podría haber tenido más posibilidades y tampoco las tuve, y no creo que haya hecho méritos como para tenerlas. No, no, no me adapté, no pude, un poco por lo que decía antes, Tigre es un club desde el sentir, parece amateur, somos todos amigos, nos llevamos bien, parece un grupo de amigos, después obviamente es un club de fútbol y hay competencia, pero venía desde el ascenso, llegué a River muy rápido, yo venía de jugar, no sé, 10 años en el ascenso, un torneo en primera división y ya pasé a River, se me dio todo por suerte muy rápido, y creo que después eso me terminó también costando, pero nada, repito, la experiencia de jugar en un club como River es única, fue hermoso estar en ese club, compartir con esos jugadores, de volver a tener la posibilidad, lo volvería a elegir, pero sí, me costó mucho, la verdad que me costó mucho. Acá es una discusión que tenemos mucho, ¿dónde cuesta jugar más? Si cuesta más jugar en los clubes más chicos, o cuesta más jugar en Boca y en River, yo sostengo que es muy difícil jugar en Boca y en River, hablan todo el día de vos, el teléfono te va a explotar, ¿es bravo jugar en un equipo de esos? Sí, más allá de eso, es bravo porque están los mejores, y es difícil hacer en su lugar entre los mejores. Yo en el plantel que estuve, competía o tenía adelante a Augusto Fernández, a Rosales, a Ferrari, sí, te podría nombrar, no sé quién más estaba, o un anote en el plantel, Gallardo, Alexi, Falcao, Abreu, Ortega, Gallardo, Almeida, claro, entonces la realidad es que es difícil hacerse un lugar ahí. Entiendo que sí, jugar en Boca y River es más allá de la exposición, más allá de todo lo que conlleva esa remera, entiendo que tenés que ser bueno, ¿verdad? Para jugar ahí tenés que ser bueno, y a mí no me dio, está claro. ¿Y qué sentís, Pato, cuando, después de este recorrido que vos tenés y con lo que vas contando, de que a lo mejor, por ahí, si fuese por vos, nunca te hubiese sido tigre, cuando ves que ante la primera chance el pibe se quiere ir corriendo a un club grande, y a lo mejor no está maduro, futbolísticamente? Sí, es un poco lo que yo siento que me pasó a mí, pero cuando te viene a buscar un club de esa magnitud, ¿cómo decís que no? Es imposible. Es imposible porque yo cuando tenía la posibilidad de jugar River, tenía en ese abanico de posibilidades que se me había abierto, otras, y de jugar en el exterior, y no dudé, era River y no me importaba más nada, dejé de pensar en España, en Italia, y por ahí, desde lo económico, me convenían esos clubes, pero yo sentía que era River y nada, tal vez fue apresurada mi decisión, tal vez no estaba demasiado maduro para ir a un club de semejante exposición, no sé, yo no pude, y desde lo mío, di todo, yo me entreno, doy vivo para el fútbol, viví para el fútbol, viví para River, me entrenaban sobre turno, hice todo, hoy yo te digo no me dio, si no te diría... Sí, sí, fue otra cosa. Claro, fui vago, no la aproveché, no la vi, no, yo hice todo lo que estaba a mi alcance y más, y no pude, no me dio. Islas, Blengio, el Chino Luna, ahora vos, ninguno tuvo un partido despedida, ¿tenés pensado algo? No solo por vos o por tu partido, sino por ahí, por esa camada. Sí, me encantaría que los que fueron partícipes de estos 20, 22 años de Tigre tengan su despedida, sin duda que los que vos nombraste son los más representativos, son los tipos que tienen un sentido por tenencia y por eso me pone contento que laburen en el club, son los que la gente quiere, pero hay otros que por ahí la gente no tiene tan presentes y para nosotros, en el día a día fueron importantísimos. Me sale ahora el Flaco Stan, y hay otros que por ahí no participan tanto y de verdad que tienen una influencia grandísima en el plantel. Me gustaría que la gente pueda reconocer, así como tuve la suerte yo, que lo haga con Montillo, Castaño, Cachete Morales, Islas, Luna, Morel, Blengio, Morel, Peralta Cabrera, no sé. Yo digo Peralta Cabrera y es B Metropolitana, pero también es cierto que yo entiendo que a partir de ese día en Cancha Platense, donde fuimos campeones, de ahí en adelante fue sin saberlo donde nosotros empezamos a generar, o se empezó a gestar este tigre que hoy es una realidad. Pato, te ayudamos, te ayudamos un poquito si querés. ¿Armamos el 11 de los compañeros que tuviste? No, no, ya en el arco tengo unos quilombos. No, no, no. ¿Es muy difícil? No, de verdad, porque aparte me encanta. Pasa que tuviste muchos y buenos, ¿no? Claro, tuve muchos y por ahí en un momento fueron súper importantes y por ahí no tuvieron la trascendencia hoy, si yo hablo de Gonza Marinelli, fue el arquero campeón que ascendió. Sí, Luisito Ardente, Isla, que me estrenen y me hace un montón. Claro, por eso, por eso. Es difícil, pero son muy... ¿Sacá el cariño? No, que son muchos años y de verdad que hay tipos que... Son terribles estos periodistas. Claro, voy con ayuda, me da una mano, voy con... Hacé ser algo fácil, que elija el mejor del técnico, el técnico del equipo. ¿El mejor técnico? Claro, de todos los que tuviste, elegí un técnico para tu equipo. Yo invité a Trovi, a Saba. Armamos el equipo, mejor que es más fácil. Caña. Seguimos hablando de Moria, vamos con Moria de vuelta. No, parece que es más fácil. Hablemos de Moria. Claro, volamos a Moria. Pato, ¿y cómo conviviste con el apellido a lo largo de tu carrera? Nada, si te dijera que no me costó, es mentira. Después aprendí a llevarla. Nada, siempre tengo interiormente esa lucha que digo, bueno, por ahí en la que él piensa y... Y nada, diciendo, y de eso estoy convencido, de que de 10 tipos, 3 deben decir, no, juega porque el hijo D, después era el hermano D, después el cuñado D. Nada, la llevo, sé que debe pasar. Cuando fui a River, me hubiera dicho como me fue, como el orto, me hubiera dicho, perdón, como me fue mal, me hubiera dicho ahí porque lo trajo masa y... Nada, por suerte, o no, como mi viejo fue conocido desde que yo nací, lo mamé de chiquito y la pude llevar de la mejor manera. Pero si te dijera que no, no me importó, que nunca lo sentí, no, es mentira, sí. Me cuesta, y ahora también, ¿eh? Ahora cuando deje el fútbol y aparezca en, no sé, trabajando en una empresa, me decís, lo ha metido más. O lo ha metido la hermana. Pero bueno, es así, somos así los argentinos, hablamos, pero me costó. Gorocito se cansa de decir que hace no sé cuántos años no erra un pase. Yo me imagino que en algún fútbolito con ustedes se habrá metido. Es verdad, erra pase, juega tan bien. Verdadero o falso, ¿no? Claro, claro, o sea, porque yo te digo la verdad, yo lo escucho a Pipo. Pipo juega ahí en el Solís, en la rocha. No sé si me dan ganas de comerme un asado o de jugar un fútbol, entonces... No, Pipo le tiene que comer un asado. Ah, ¿sí? Es un tipo, uh, pero gracioso. ¿Chino? El bronceado, sí. No, yo lo quiero mucho, Pipo es... Nada, lo quiero demasiado, muchísimo. Y cuando lo llamé para pedirle que venga, o no pedirle, sino decirle que me gustaría que venga, me llamó, me dijo voy ante el partido, vine ante el vestuario, me dio un beso, se quedó después del partido. Nada, cuando yo anduve, estaba en River Can, estaba mal, tuve esos quilombos de la cabeza. Me refugié en Pipo y él me ayudó mucho, me invitaba a comer, íbamos a comer, me aconsejaba, me hablaba. Nada, así que yo con Pipo es... lo quiero como si fuera un familiar, es la realidad. En el próximo asado, decirle que te recuerde la vez que hizo nudismo en Valencia. No, no, no voy con vos, no contás, no contás, no, no voy con vos, no, no, vení, 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 no te vayas, vení, 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 quedate acá. ¿Cómo es eso? Éramos muy jóvenes. ¿Vos estabas con él? Sí, y caminábamos muy lejos de Nicosia porque él era muy ansioso. Sí, señor, ¿eh? Lo conozco ahí, dice, lo conozco. Y bueno, era 85, libertad, democracia a full, hicimos una gira en Valencia y había una plaza. Se agarró calor. En la plaza ahí nos metimos, teníamos 21 años, escuchamos la cosa, todo va a ir. Tal cual, tal cual. Pato, Racing el miércoles, posible final y trofeo de campeones. Se dio la de la Copa de la Liga y, bueno, fue llegar a la final y ganó Boca. Ahora, digo, ¿este momento de Martínez merece una coronación? Sí, de Martínez y de mis compañeros. Sí, sí, yo digo, para cerrarlo en el técnico. Sí, la verdad que sí. Entiendo que hubiera sido un lindo premio el ingreso de los libertadores, no se pudo. Fue un partido atípico, rarísimo, por donde se lo mire. Pero sí, entiendo que es merecidísimo. Sí, se puede llegar a la final y se puede conseguir muchísimo mejor. Claro que en el medio está Racing, que a mi entender es el mejor equipo del fútbol argentino, el que mejor juega. Entonces, sí, es un escollo gravísimo, pero también entiendo que Tigre tiene con qué. Tiene herramientas, tiene grupo, tiene ideas, juventud. Tiene todo lo que un equipo necesita para ganarle. Después, repito, hay un equipo que juega bien y encima con una jerarquía y una calidad individual fenomenal. Pero a mí Tigre, la verdad, me da la sensación que si se levanta bien y si juega al 100, le puede ganar a cualquiera. Estamos hace tres días discutiendo sobre lo que pasó el domingo en la cancha de Racing. Nos recuerdo realmente si te tocó vivir una situación similar. ¿Cómo se resuelve dentro de la cancha una situación como ella? O sea, digo, el compañero que viene te dice, déjamelo porque yo estoy para patearlo y yo la meto. ¿Lo tenés que dejar? ¿Hay que respetar el que está designado? Digo, nosotros discutimos, pero no tuvimos la posibilidad de estar en una situación así. No, que me acuerde tampoco, estoy en una situación similar. Sí, una vez Cachete se peleó con el Lecho Maggiolo, pero en un penal y lo terminó pateando Cachete. El día, nosotros tuvimos un penal que era con Independiente, faltando creo que ocho minutos. Si lo hacíamos, seguíamos en primera, si lo errábamos caíamos en promoción. ¿Y era un partido que se ganaba, poniéndose campeones? Sí, y no recuerdo si ahí fue la pelea entre Cachete y Lecho y lo terminó pateando Cachete e hizo el gol. Entonces por ahí, después de lo que pasó antes, es anecdótico, pero no, yo entiendo que si alguien se tiene tanta fe para patearlo y te lo pide, yo se lo daría, pero esto es una decisión personal. Por ahí otro te dice, no, a Mateo Retegui no le sacás ni de casualidad. No se lo sacás, ¿no? No, pero imposible. No hay chance, ¿no? No, no hay manera. ¿Pero te puede pasar que digas, no estoy para patearlo? ¿Es lógico? ¿Es algo posible? ¿Es algo que les pasa? No, es lógico, es como dice Goico, somos personas. Sí que es lógico, obvio. Hay partidos que tenés en miocénico, hay partidos donde estás más suelto, donde cuando un jugador con confianza da la sensación que está para la selección y un jugador sin confianza está para jugar por ahí en el ascenso, ¿no? Las diferencias mínimas, son detalles, sí que están los buenos de verdad y que... Pero después somos todos normalitos, parecidos, y eso de tener confianza o no, hacen una diferencia gigante. Claro que sí, te puede pasar. ¿Cómo no te va a pasar? Te puede pasar a vos, vas a jugar con tus amigos y un torneo de domingo y la vas a patear y dices... No, si viene otro y tiene confianza, ¿por qué no? Obvio que sí. Yo nunca pateé un penal. Está bueno, ¿eh? Patié dos, R2, y después nunca más pateé. Bueno, 100% de efectividad. Claro, eso no pateé. Y después nunca más pateé. Y no, ¿por qué voy a patear si ya no me sentí inseguro? Cada vez que la acomodaba o pensaba en la caminata que se te hace eterna. Y no, no pateé más. Y después ahí como grupo, ¿existe el reproche o se entiende, como decís vos, se entiende que el de al lado, mirá, Facu es el encargado, pero le digo, en ese momento no estaba, después existe el reproche o se entiende que en ese momento no estaba y no pateó y se terminó. No, yo no lo permitiría, en Tigre no lo permitiría. Hay que tener también, ser valiente para agarrar la pelota. Yo no la agarro, con lo cual, si hay alguien que la agarra, yo sería un chanta si después le recrimino algo. No, al contrario, para mí los tipos, en este caso Galván, es porque es un corajudo bárbaro. Yo no la, ni cerca paso por ahí, yo me voy con el arquero. Así que nada, si después la agarra son ángeles físicos y cosas que pueden pasar. Lamentablemente le pasó en un momento decisivo, pero no, no, creo que al contrario, yo lo felicitaría. Pato, las últimas, y agradecido por que te hayas venido acá. Sé que no te gusta mucho y lo valoramos muchísimo, sinceramente. Te da un par de oyentes antes, dale, da un par de oyentes. Pato, querido, como socio, hincha y fanático de Tigre, te tengo que agradecer por todos tus años, por toda la dedicación, por todo lo que le diste y le dejaste al club, y lo que le vas a seguir dando desde ya, porque estoy seguro de que no te vas a despegar. Y te tengo que hacer un pedido, no seas sortiva, jugate unos partidos más que llegas a los 400. Hácelo por la gente, te amamos. 400, como si fuera, bueno, estás cerquita, pero bueno, es un pulgadito. Pero es 93. Y son siete más, ¿no? Ya está, lo amo y le agradezco, pero ya está, lo que se hizo, se hizo, y lo que no, ya está. Facu. Te quedó algo pendiente en tu carrera, y la última también de mi parte, tu hermana se te ve muy pegada a vos, yo habitualmente la veo en la cancha, bajo el estuario y demás. Somos muy pegados. ¿Qué te dijo en este momento del retiro y demás? ¿Cómo lo vivió ella? Eh, no, Male, nada, toda mi familia, somos de acompañarnos, de estar, de estar pendiente de lo que le pasa al otro, en este caso me tocó a mí, y nada, como lo sentí toda mi carrera, mi familia atrás, sin invadir, pero sí estando presente, Male es recontra especial, y mi relación con Male es recontra especial, estoy a punto de quebran. Nada, así que no voy a hablar más, pero nada, de estar, de venir, de tomar un mate, negro, necesitas algo, negro, voy, negro, antes del partido, tranquilo. La verdad que desde que lo anuncié, y lo anuncié a propósito, para no tener vuelta atrás, porque si no, por ahí seis meses más, claro, seis meses más, y vos creés que, y llega un momento que, lo digo bien, yo me sentía un estorbo ya en el plantel, porque, porque no jugaba, porque por ahí ocupás un lugar que puede ser para otro chico, y yo empezaba a tener esas sensaciones, y no soy quien para decirle al técnico, si está tal, y yo no voy, entonces, nada, me sentía incómodo, me empecé a sentir cada vez más incómodo, cada vez jugaba menos, entonces, desde que tomé la decisión, y lo dije, obviamente, lo había pensado, analizado, y recontra pensado, lo hice justamente para no tener vuelta atrás, y a partir de ahí, a mí se me hizo todo muy complicado, el día a día, sabiendo que se terminaba, que, y ahí estuvo mi familia, para darme la mano, una mano gigante, y aún así, se hace complicado, y es complicado, y cuando, y se viene el último partido visitante, y la última concentración, y el último viaje en avión, y el último en micro, y, y nada, lo va viviendo así como si fuera, la verdad, no lo quiero decir porque son a fe, pero siento que es como, la pérdida de un familiar, es, solo siento así. se acaba el, domingo que viene, claro, empieza a ser todo, el domingo pasado, el mes pasado, el año pasado, y la muerte de un familiar, yo les contaba que, cuando yo me retiré, el psicólogo me dijo eso, me dijo, es como si se te muere un familiar, el fútbol, si vos lo dejas, en el living de tu casa, velándolo, estás en problema, si lo llevas al cementerio, y cada tanto una florcita, te tenés que separar, porque, mira vos, o sea, no vas a jugar más, de la línea de cal para adentro, profesionalmente, no hay más, se baja la persiana, entonces, hay que convivir con eso, por eso cuando lo escuchaba, decir, tenés que intentar, para tú hacer cosas, que sea el entrenador, el dirigente, tenés que agotar los recursos, en un momento, vas a encontrar ese lugar, pero lo más duro, es convencerse de lo que decía él, es la última, la última, la última, la última, no hay más. Yo quiero hacer una preguntita más, de los asados, ¿puede ser? Sí, sí, claro, claro. Tu viejo, tu hermana, tu cuñado, vos, futbolista, de veintipico de años, ¿quién cuenta las mejores anécdotas? No, está para vender entradas. El Pato Gran, el Pato Gran, ¿sí? Tiene las mejores. El Pato Gran, es un tipo vivido, un tipo, pero así, nada, igual, se llevan todo bien, las charlas son, 100%, 99% de políticas, solo nos saludamos, y se arranca la rosca política, nada, siempre fue así, mi casa, muy política, muy futbolera, pero nada, ahora faltaba el espectáculo, y llegó Moro, faltaba un poquito las tablas, y vino, le digo que si pones una cámara ahí, miro ese programa, y no me voy a ver más, es un programa hermoso, Pato, gracias, sabés que te quiero mucho, mi familia te quiere mucho, así que gracias por el detalle de venir, de estar acá, te lo valoro mucho, gracias por la invitación, la pasé bárbaro, tenía mucho más miedo, estaba mucho más nervioso, me cuesta, pero nada, la pasé bien, y les agradezco, y a mí también me hace bien, de alguna manera, como dijo el Goico, lo dije en la conferencia de prensa, uno va pensando siempre, su motivación es el próximo domingo, el próximo objetivo, el próximo semestre, ahora será, encontrar la vocación, encontrar el lugar, y en eso estamos. El Pato Martín Galvarini, con nosotros, ¿a quién puede pasar? Ya seguimos. La mejor información de Tigre, en la web la tenés solo en Tigre, edición digital, la web del matador, audios, videos, fotos, y toda la info que buscas, www.tigrevision.com.ar Esta temporada, sentí Tigre, sentí Tigrevisión.